Y en su vida, el poder de Dios, está interrumpiendo sus circunstancias, ahora mismo, ahora mismo, no deje, 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 Gloria a Dios, no está justo, así estamos, me venzando cadenas de tu madre, de tu nombre Jesús, yo salto, yo salto, yo salto, en el mundo espiritual, tú salto, en el norte del Víctor, y con el cuerpo metrísimo, donarnos dominio, por el alma y todo, sobre todos los hechos, y en el nombre de Jesús, ahora, ordenamos, ordenamos, que tu plan, en elحم, todo el espíritu, Enfermedad Se va ahora Para que obedece Lo que decimos En el nombre de Jesús Al fuera Al fuera De estos cuerpos Al fuera De estos cuerpos En los cuerpos En estos cuerpos Die 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 I'm tenet Y'all might be sure I'm gone